hoy me estaba acordando de lo que siempre decís que los diarios se ocupan de cosas como para distraer por ejemplo el guiado dice que la operación del régimen con irán y esto es algo que debe haber descubierto él es un nuevo reconocimiento de que destruyeron la industria petrolera y eso es tapa en un diario que se le dijeron al país que esa payasada tenía algún tipo de importancia y lograron hacer que el mundo siguiera esa payasada y el mundo compró y dijeron sí porque la constitución aquí es lo más de ley que algo de eso que tal y ese de esa ridícula asamblea nacional eléctrica de fraude la mentira del año 2015 tiene algún tipo de valor por eso es que cada vez que alguien a mí me acerca algún tipo de propuesta o discusión no es el artículo 186 no es porque tal cosa porque dentro de la porque la constitución pero qué estás diciendo qué pendejada estás diciendo qué importa lo que diga una cosa como la nada como huevo qué importa como que qué importa lo que diga cualquiera de los que se encuentran en la asamblea nacional qué importa absolutamente nadie de lo que representa aquí la estructura política nacional si hoy tuviese el bueno y lo tiene que lo peor si la oposición tuviese algún tipo de gobernadores de estado tiene cuatro este este tampoco importan absolutamente nada porque usted se encuentra bajo un régimen totalitario entonces ninguna declaración de esos payasos tiene algún tipo de funcionalidad cada uno de ellos tiene encima un protector del estado que es el que le dice ok puedes dar un meeting en esa esquina pero cuidado sólo tienes 45 minutos después yo voy a dar el mío en la esquina y así los llevan y así los llevan y no es de ahora lo que pasa es que antes había más dinero y entonces el presupuesto tenía más tarimas y cosas pero en realidad es exactamente lo mismo este teatro esta ridiculez del internato que ni siquiera se pueden reunir en la asamblea nacional y ya no les están prestando las salas de fiesta entonces no le quedan ni los teatros de las escuelas ya no saben ni qué hacer para poderse reunir ya creo que en un ascensor les bastará porque también para lo que asiste lo que asistiría salvo salvo la oportunidad de que le ofrezcan nuevos bonos nuevos aumento de sueldo más bonificaciones más negocio a cada uno de los diputados para qué se van a molestar si saben que no tienen ningún tipo de injerencia en sus decisiones más allá de mantener las payasadas constantes esta semana vimos una de estas payasadas un acto que reafirma el apoyo estamos en mayo estamos en mayo Guaidó fue reelecto como presidente de la asamblea nacional y por supuesto como presidente interino de venezuela en enero hace cinco meses y tú tienes que sacar un acto que reafirme por favor esto es un chiste vale un vergonzoso chiste damos pena ante el mundo y viven con las pendejadas están diciendo los reconocidos por 55 naciones qué nación los conocen demonios y la mayoría de esas naciones siguen haciendo inmensos negocios con el gobierno qué inmensos negocios porque la gente cree que el negocio nada más es China, Rusia no por Dios si supieran lo que está haciendo Canadá en la minería si supieran lo que está haciendo Francia el nivel de petróleo por debajo de acuerdo es increíble lo que está sucediendo en el país entonces hay que enseriarse con respecto a eso y la seriedad no va a venir de ninguno de los degeneradores de opinión acostumbrados que han deformado la mentalidad del país mucho menos va a venir de la prensa nacional que llena tapas con portadas con la declaración de este guía el embajador James Story dijo que las sanciones de Estados Unidos no provocan los problemas que tiene Venezuela justamente el jueves el día que pasan muchas cosas en un vivo que hizo por Facebook y esto me hace acordar a Cuba que le echa la culpa de todo al bloqueo en Cuba es más fácil porque es una isla y si realmente hubiesen querido hacerle un bloqueo no entra ni el agua pero es más fácil claro la culpa siempre es del imperio y lo mismo está usando Venezuela porque el manual es el mismo es el mismo pero la revolución es una sola y la culpa siempre será del imperio entonces lo cierto es que las sanciones son reacciones esta semana republiqué un tweet del 2010 o el 2011 donde explicaba que PDVSA en aquel momento estaba siendo sancionada por sus negociaciones con Irán fíjate como hoy estamos exactamente en la misma discusión en aquel momento y explicaba en aquel entonces que problemas no son quienes imponen las sanciones sino la razón que hace que nos sancionen porque ¿qué demonios tenemos que ver nosotros con Irán que no sea aparte de que formamos parte del objeto absolutamente nada absolutamente más nada pero para el revolucionario la revolución es otra cosa y funciona absolutamente distinto hay un personaje que el país olvida y él parte también fue una parte de la de los datos que yo metí en la ecuación para el neoliberalismo y fundamentalismo porque porque creía el neoliberalismo y su entorno ese personaje cobró importancia en la ecuación que es Carlos Ilich Ramírez Sánchez el chacal este personaje era el terrorista más buscado del planeta antes de la llegada de Osama Bin Laden para ponerlo en perspectiva este este personaje es venezolano y es un hombre que dedicó su vida a la causa revolucionaria y a la causa revolucionaria en aquel momento vendió vendió sus artes a la OLP todavía no había se volar como mayor movimiento pero también él ayudó a su formación a todo lo que tenía que ver con cada uno de estos procesos fundamentalistas islánicos entonces cuando no se entiende la historia la realidad los personajes que consumen esta cosa que llevó al poder desde cuando venían consumiéndolo cómo fue su formación su estructura y hacia dónde están sus cañones no se logra entender nada de eso y vuelvo al punto Carlos Ilich Ramírez este hay una película una miniserie francesa que les recomiendo todos que busquen que está protagonizada por un venezolano el terror mire y toca la vida de Carlos el chacal y hay un momento en que hay un punto en el secuestro de los embajadores de López y Carlos se le dirige al embajador al representante de Venezuela y le dice mándale un saludo al presidente Carlos Andrés Pérez porque si bien tenemos nuestras distancias luchamos en lo mismo porque ¿qué es lo que lucha? por el socialismo Venezuela vive esta mentira y esta destrucción desde 1958 uno bajo el disfraz de la socialdemocracia hoy a máxima revolución y el destino estaba amarrado y imbrincado con el espacio de lo que significa la revolución es una sola y el momento del fundamentalismo de la revolución de la revolución de la revolución de la revolución